Y me dijo, tú tienes algo que se llama Hashimoto, que me pareció lo más exótico. Me explicó lo que era, yo le digo, pero es que yo no me siento así. Me dice, esto puede ser porque lo tiene tu familia, busca a tu mamá y que le hagan el mismo examen. Y efectivamente le hicieron el examen a mi mamá y ella salió con Hashimoto igual. Bueno, al no tener síntomas en esos momentos, pues era un poco difícil intentar ver qué era lo que yo tenía que hacer. O sea, gracias a Dios que los médicos te explican bien. Yo he sido paciente de la doctora Hernández y es una maravilla con ella. Yo aprendí lo que, buscar, ¿verdad? Información de sobre lo que tengo que comer, cómo tengo que manejar esto, lo que no tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y me ayudó un montón. Porque creo que, obviamente, uno tiene que trabajar con un médico, pero yo creo que el trabajo más grande lo tienes que hacer tú. O sea, si uno no sigue lo que te indica que tienes que hacer, pues no estás ayudando, ¿verdad? Y yo hago lo que me dicen. Y hago, yo misma busco todo lo que pueda, todo lo que ha salido. Intento seguir una dieta específica. Claro, todo esto se hace a base de lo que te funciona y lo que no. A veces no me funciona. A veces tengo que buscar otras cosas, ¿verdad? Sobre todo en el alimento. Pero a mí, todos los síntomas que puede tener la Hashimoto me han dado. Pero como sé reconocerlo, pues entonces intento hacer lo que tengo que hacer, obviamente, hacerme los análisis, ver cómo está esa tiroides, si tengo que subirla, bajarla, en fin. Por ahí empiezo a hacer lo que es la parte médica. Pero yo trabajo mucho la parte emocional y la parte de la cabeza. Es decir, cuando se me prende la loca de la cabeza, como yo le digo de buen encuentro, que yo le digo Petra, empiezo a analizar qué es lo que está pasando en mi vida en ese momento, que puede realmente haberme causado estos síntomas de estrés o de ansiedad. Y intento empezar por ahí. La paciencia todo lo alcanza. Lo cual es cierto. O sea, estas cosas se tienen que hacer con paciencia y con un sentido de responsabilidad. Porque si tú no te ayudas, pues no vale nada tener excelentes médicos. Que se hagan la prueba aunque no lo tengan y aunque no crean que lo tengan. Es decir, debería de ser algo que uno no hace por la cantidad de gente aquí en Puerto Rico que tiene esta condición que no sabe que la tiene. Y por eso estoy hablando yo con esto. Es decir, es mi pequeña forma de tener conciencia y hacer. Ojalá y que la gente entienda que a lo mejor lo que tiene, si tienen un montón de estos síntomas, o en el caso mío que no tenía ninguno síntoma, que se hagan esta prueba. Así se quitan del medio. Si no lo tienen, pues qué bueno. Y si lo tienen, lo pueden tratar. Porque es muy serio. Mucha gente en Puerto Rico tiene esto y ni siquiera lo sabe. Bueno, pues yo me hago estos exámenes cada tres meses de sangre. A ver, ¿cómo está la tiroides? Si hay que subir, hay que bajar. Pues lo que pasa es que ese medicamento, ese medicamento, perdóname, se tiene que ajustar, dependiendo de cómo esté. Entonces tú chequeas, vas chequeando si todo está bien, pero no tienes que hacer ningunos cambios al medicamento. Pero si está alta, si está baja, porque va cambiando, ¿verdad? Porque uno cambia, obviamente todo cambia. Dependiendo de cómo te sientes, cómo estás, si tienes o no tienes síntomas. Es que el cuerpo está todo conectado, ¿me entiendes? Y la glandura tiroides maneja muchas cosas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que tienes que conocer tu cuerpo para ver qué te está diciendo. Si estás, si no tienes, si estás durmiendo mal, si tienes, por ejemplo, como ya dijo, si el cabello se te está cayendo, si las uñas, ¿verdad? Las tienes débiles. Hay muchas cosas que pasan. Yo lo tengo todo, gracias a todo, bajo control, pero lo tengo bajo control por tener conciencia de lo que tengo y hacer lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Es decir, muchas veces, como estaba diciendo ahí adentro, los puertorriqueños somos muy creativos, tenemos muchas formas de no hacer lo que sabemos que debemos de hacer y justificarlo, que es lo peor.